buenos días aquí me llegó la máquina de bordar la compré el 25 de septiembre y llegó ayer octubre 5 supuestamente iba a tardarse como dos meses pero llegó aquí rapidito vamos a ver qué pasó aquí miren este jugo que grande mira qué belleza wow esto está de hecho vamos a ver por aquí qué más hay aquí tengo este jugo mira qué grande bastante grande que es ponerlo por aquí trajo unas cuantas bollas de hilo para empezar no está mal tenemos aquí qué vamos a ver otro set de hoops tiene uno dos tres cuatro cinco tamaños diferentes otros ser más de cinco son serían diez dos de cada uno no está mal y a ver qué tenemos esa máquina se ve bien empezar va a tener que necesitar ayuda para traerla para allá por qué y aquí que tenemos pues bien mira para las bobinas para llenar las bobinas usualmente yo las compro ya de la que más fácil pero vamos a ver qué más hay por aquí les dije de este mira qué belleza y está bien gran bote mira está precioso entonces tenemos un manual y está en inglés y en español y en chino solo lo reé en inglés porque que más hay por aquí déjame abrirla aquí porque quitarle los brazos estos que y y y y y van a ver ahora mire esta máquina y y y y y y guau es enorme es enorme voy a necesitar dos o tres voluntarios para traerla para el basement y aquí tenemos una cajita de herramientas con toda la aguja USB y todas las herramientas que necesita porque esta máquina todavía no tienen quien la sirva aquí en Estados Unidos o sea, ahí tienen la cheque y eso pero nada vamos a ver estoy tratando de a ver como como saco esto a ver bien esta es parte de la mesa disculpen que por ahí va el trozo de la basura y está bien bien salvaje ay, que tenemos aquí otra caja más que hay aquí vamos a ver ah, estas son las piezas para montar la mesa las comitas para montar la mesa wow, esta mesa pesa está bien pesa o sea, hay que montarla donde la vas a poner y olvidarte del resto porque imagínate esto pesa como no pero da tiempo de buscar el espacio otra caja ¿cuántas cajas vienen? a ver oh, mira estos son para las gorras el frame para hacer las gorras trae dos está este y el que está ya puesto en la máquina y entonces esta es la estación para montar las gorras aquí tú pones esto y montar la gorra y todo eso ya después les enseñaré a ver a ver, a ver, a ver y nuestra máquina aquí que no quiero ni me voy a molestar en en ¿cómo se llama? perdonen porque imagínate es muy grande tengo que esperar que mi esposo llegue para que me ayude a para que la ponga allá abajo ya les diré más muchas gracias nos veremos en el próximo video gracias gracias